La mejor música del 2000 hasta hoy Y los programas más rompedores Europa Que tío, he estado intentando llamarte hace un rato, pero me daba que estabas ocupado Ah, vale, debe ser porque estaba en una autorreunión, tío Una autorreunión Una reunión conmigo mismo para pensar y programar mi tarde, ¿sabes? ¿Y eso cómo va? Es como una reunión normal, lo que pasa que tú solo, ¿sabes? ¿Pero haces un acta del día al acabar? No, no, acta no No, no, no ¿Y debates contigo mismo para ver lo que tienes que hacer a favor de esto, a favor de lo otro? No, no hay debate ninguno, no ¿Entonces qué haces? Pues nada, reflexionar, tío, un poco sobre las cosas de... ¿Siesta, no? Ha caído siesta Sí, era siesta, sí, pero siesta entrepreneur Ok Era siesta entrepreneur Users, aquí comienza You No Te Pierdas Nada El programa que ya está en modo fin de semana Como sus presentadores que llevan así toda la vida De Vodafone You en Europa FM Con todos vosotros, Pantomima Full Muy buenas ¿Qué pasa, ¿cómo estamos, You Ser? ¿Qué pasa, Roberto? ¿Qué pasa, Alberto? ¿Qué tal? ¿Qué tal, You Ser? Pues aquí de viernes, aquí de viernes estamos Estamos de viernes Sí, ya está, un viernes más ¿El You Ser está de viernes? El You Ser está de viernes El You Ser, es el mejor día para el You Ser El You Ser es... Por el viernes, no por nosotros Se levanta contento, como de... Los problemas pesan un poco menos Eso sí, sí, sí Hay como un... Voy a aprovechar para descansar, estas cosas Sí, sí, sí O paliarse O paliarse Hay el You Ser canalla y el You Ser... Hay dos tipos de You Ser Y el You Ser hogareño Hay dos tipos de You Ser El You Ser es como la vida, al final Claro, es una muestra de la vida Es una muestra de la vida Bueno En cualquier caso, seas del tipo de You Ser que seas Bienvenido a You No Te Pierdas Nada El programa que te parte la tarde de Vodafone You en Europa FM Eso seguro, sí Bienvenidos Bienvenidos Y programa muy guay tenemos hoy Programa todoterreno Nos visita la piloto de rally Cristina Gutiérrez Sí, sí, sí Hoy va a estar aquí Vamos a hablar de rallies De rallies De rallies De conducción No tengo ni idea de rallies De desierto, de arena No tengo ni idea Ni idea Yo tampoco Pero muy buena invitada Me gusta mucho Y también va a estar el encargado de las bebidas energéticas Y Leo Blocks Que estuvo en el estreno a través de Mi Ventana La nueva peli de Netflix Y va a estar Roy Méndez Que bueno Pues va a estar Va a estar aquí Y eso Eso es suficiente para el You Ser Es suficiente para nosotros Y también va a estar Raúl Seco Raúl Seco Una persona que destaca por ser muy sincera Y vamos a conocer un poco Cómo se afronta la vida Desde la verdad permanente Vamos a conocer a una persona muy sincera Una persona muy sincera Que en el audiovisual es una novedad También te lo digo Oye, antes de empezar Felicitar a nuestra compañera Lorena Castel Que es su cumpleaños Es su cumpleaños hoy Y que estaba muy pendiente en su casa Con Europa FM Como sé que nos está escuchando Porque ya no se pierde el You ningún viernes Pues felicitarla Y comentar que Me ha hecho bastante gracia Porque nos mandó una invitación Por WhatsApp Y luego incluso el día que la vimos Nos dijo Oye, vendréis a mi cumpleaños Y ayer estuvimos en Cuerpos Especiales El programa de las mañanas de Europa FM Con nuestros amigos Igui Rubín y Eva Soriano Y entonces Igui nos dijo Oye, vais al cumple de Lorena Y yo le dije Pues tío Es que actuamos Justo actuamos el mañana Entonces iré Actuaremos Pero luego yo creo que sí que nos pasamos Y me dice No, no Si ya no hay entradas Agotar las entradas ¿Cómo es el nivel de popularidad? O sea, decir Ah, que había que pillar la entrada Había que pillar la entrada O sea La invitación es una entrada Un aforo de 500 Te invito a que pilles la entrada de mi cumple A eso nos invitó Un aforo de 500 personas Y hacer su alaude cumple Ya, no sé, tío Estamos Pues no nos lo perdemos Luego Luego la gente ahí como que Para juntar a 10 Se las ve y se las desea Como de Nos lo perdemos, tío Nos hemos quedado fuera Nos hemos quedado fuera Y ahora sí Vamos con lo importante de hoy Que son las You News Las noticias Pues vamos con ello, Alberto Ayer pasó una cosa bastante surrealista Con el gobierno salvando la reforma laboral Por un voto erróneo De un diputado del PP El diputado Alberto Casero Alberto Casero Que se parece bastante De hecho me han llegado menciones en Twitter Como Es que eres un Eres un incompetente Y es como que no soy yo, joder Me han llegado unas cuantas Entre los que te confunden con Pablo Casado Y ahora Alberto Casero Estoy ahí metido en el PP Es como Todos los del PP Tienen nombres parecidos al mío Bueno, pues este tío Votó de forma telemática Entonces Dice que él le dio a no A no a la reforma Pero que eso se contabilizó mal Y entonces Salió sí Y la reforma se aprobó Entonces No deja de ser gracioso Como que algo Que es como en plan Ha ocurrido algo bueno Porque el PP se ha equivocado Ha ocurrido algo bueno Pero ¿tú crees que se ha equivocado? O que igual El tío es un poco disidente No lo sé Y creía en la reforma Y Pero no se atrevió luego a dar la cara Y dijo Él dice que se ha equivocado O sea, prefiero parecer tonto Que parecer Que Que parezca que no estoy alienado Con mi partido Él dice que se ha equivocado Pero claro Es como Equivocarte en el Puedo entender que te equivoques En el metro de Japón Sí, de Tokio Oye, de Tokio Es que iba a pillar un billete Y he pillado 25 billetes Para el bus No sé qué he tocado Pero claro En una cosa que es Sí o no Es raro equivocarse A ver No parece complicado No parece complicado También te digo Que todos La mente es muy tonta La mente es tontísima A lo mejor la pregunta Estaba formulada así Como de una manera Muy enrevesada El ser humano Somos muy tontos Y a veces Cuando Imagínate que tú estás currando Esto ha ocurrido Creo que nos ha ocurrido Tienes que mandar un curro Y te has hecho Llevas toda la tarde Robert Haciendo en un documento De Word 17 páginas Currando Informándote Escribiendo Y ya Dice Mañana lo envío Y entonces Le das a cerrar Y el ordenador Te dice No le ha dado a guardar Desea guardar Antes de cerrar Y tú sabes Que tienes que darle así Pero de repente Aparece como un tontito En tu cabeza Entra un mono ahí Le da un codazo Eres tú Con un cono En la cabeza Con un capirote Bailando Y con unos platillos Vamos a darle a no Vamos a darle a no No, no, no Prefiero hacerlo De nuevo todo Y el tonto gana El tontito gana Y de repente dices No Hombre Y ya desaparece No le pueden ni echar la bronca Al tontito Es como ya ha desaparecido Y eso Eso nos ocurre Y a lo mejor le ha pasado A este hombre Fue eso Hombre A nosotros nos ha pasado Que cuando estamos grabando Nuestros vídeos Como que En el rato que no estás grabando Estás grabando Claro Y entonces cuando empiezas a grabar Le das al botón de grabar Y realmente estás dejando de grabar Pero es el tontito Y es el tontito Es culpa del tontito Que tienes en la cabeza Y es solo un botón Es solo un botón rojo Y aparece Cuando grabas Aparece reiki Y toda esta movida Pero somos así El ser humano es así Y por cierto Nuevo tema Nuevo tema Nuevo tema Nuevo tema de Rosalía Pues Nuevo tema de Rosalía Pues cuéntame El tema Saoko Saoko El tema Saoko Un tema que tiene un videoclip Que es un canteo El videoclip es espectacular Y va a formar parte De su nuevo álbum Motomami Motomami Me gusta mucho Motomami Es como muy hapo todo Muy hapo Como muy akira A mí Hombre Yo a Rosalía Todo lo que hace Me parece bien La verdad Me parece una crack El tema me mola Lo que no sé Pensaba en Cómo 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 lo recibirá su madre ¿Sabes? Digo que Porque las madres son muy clásicas ¿Sabes? Es como Y seguro que Las madres como en plan Me gustaba más Cuando cantabas Catalina Con el muchacho aquel De la guitarra Tan majo Y ahora con estas compañías Que te junten Esta gente no me ha gustado De nada Esta gente que te está juntando Ahí en Miami Las madres son agentes En la moto sin casco Escandalizada Es como si tú y yo Ahora de repente Empezamos a subir vídeos Como experimentales ¿Sabes? Rollo Para mis padres Ya son experimentales Pantomimas Pantomimas Ya es una cosa Ya les vuela la cabeza Pero ¿Por qué no hay Una tarta en la cara? O Ya les vuela la cabeza Eso, ¿no? Sí, sí Sí, es como En mi casa Mi trabajo es un tema tabú Es como Te va bien Están contentos De que vaya bien Pero O sea, nunca hay Obviamente Qué gracioso El entreprener No le llega No le llega No hay Por cierto Que habrá colaboración En el disco Con Frank Kousian Que me encanta Y con Tokisha Que no la conozco La verdad Esta artista No la conozco Yo tampoco O no la conozco No sé quién Pero bueno Ahí queda Otra cosita Que ha pasado Robert Pues ha pasado Que el martes Está previsto Aprobar Que la mascarilla Deje de ser Obligatoria En exteriores Y sería efectivo A partir del jueves Y no se votó Esta semana Que sí Y ahora ya Hubo un jaleo Ahí Y total Para el martes Votar Que no Yo pensaba Que sí Pero bueno Ya dejamos la mascarilla A ver Bien, ¿no? Por mi parte Bien Bien Mientras nos dejen En la barba También te digo A los O sea Si ahora sale una ¿Qué me tienes que decir? Si ahora sale una noticia De Se pone de moda El rasurado Facial en el hombre Sin mascarilla Y rasurados Estamos jodidos Los hombres Esto es así, Robert Lo digo por mi también Porque hay gente Que me podré decir ¿Qué vas a decir tú Si tienes cuatro pelos? Si tú Pues te digo una cosa A mí Estos cuatro pelos De la barbilla Y estos doce pelos Del bigote Si me quitas esto Soy una mierda Soy horrible Horrible Entonces Dejemos la barba No, no Dejemos la barba O sea Los de pantomilla El de la barba Pero ¿Cuál es el de la barba? Porque es que Los dos Los dos tienen barba Pues nada Que joder Que ahora Sé que en el equipo Del Juno No gusta mucho Esta medida Porque esta gente Es el Aquí la mascarilla Se va a seguir llevando Sí, sí, siempre Sí, sí Y son fans Son fans Mar, me olvidé De echarme gel hoy Hostia, la has liado, tío Me olvidé de echarme gel Fuera, fuera Ahora salgo Ahora cuando hacemos Que hagamos el Pongamos un tema Voy Última noticia 4 de febrero Bueno, esto todo el mundo lo sabe Es que no sé ni por qué Es noticia Que es el día del orgullo Zombie Si es que estamos todos con esto Hoy Hoy es una jarana Para los fans De los zombies Hoy Hoy se lía Hoy se va a liar Hoy es un día grande De fiesta y de jarana Y espero que todos los kioscos Se hayan repuesto Bien de risquetos Chetos pandilla Y fantas de naranja Porque hoy Hoy los fans Aquí en una hora Va a estar esto lleno De risquetos Chetos pandilla Y fantas de naranja Y nosotros Aunque Aunque son las tiendas Hostia, un buen gallo Aunque Un saludo Al compañero de otra emisora El gallo Hoy el fan del zombie Hoy está de Hoy la lía Yo pensaba que era como Por la gente Que se levanta a las 7 Y va ahí Todavía de noche A pillar el metro Como de Los zombies reales Los zombies reales Los zombies Los únicos zombies que hay Que es verdad que es la gente Que se levanta muy pronto Pero nada No lo vas a celebrar Imagino El día del orgullo zombie A ver Puede que esté más zombie mañana Puede que hoy Para ti va a ser mañana Si al final Hoy voy al cumple del Lore Puede que Lo celebre mañana Para ti va a ser mañana El orgullo zombie Pues nada Vamos a empezar el programa de hoy Y el hashtag es YouCristinaGutierrez Empezamos YouNoTePierdasNada Estás escuchando YouNoTePierdasNada El programa de Vodafone You Que empezó en 2012 Porque decían Que se acababa el mundo Solo para tener que currar menos días En Europa FM Hola Juan Carlos ¿Cómo estás tu papi? Voy a matar cuando vengas Seguimos en YouNoTePierdasNada Cuando en tu currículum Pones que dominan Los programas de edición de fotos Como eufemismo De que solo sabes usar el paint De Vodafone You En Europa FM Y ahora toca recibir A la persona más enérgica Del plató Y probablemente Del mundo Y LeoVlox LeoVlox Y LeoVlox ¿Qué tal? Energía Madre mía Aquí me gustan las explosiones Que salgan por dos partes Energy Energy Power ¿Algún adjetivo más? No Aquí ¿Cómo estás? Bien Muy bien Aquí vistiendo mi nuevo outfit De astronauta ¿Os parece? Estás vestido como Con una especie de mono De mono de la NASA ¿Es un mono? Es un mono de la NASA ¿A qué se debe? ¿Sabéis por qué lo llevo? A ver, yo cuando vengo aquí A You Pues siento que voy al espacio ¿Sabes por qué? Porque está lleno de estrellas aquí Tío Estoy todos más de estrellas Madre mía Un aplauso Por favor Un aplauso Y los users también son estrellas Claro que sí Me ha ganado el sueldo de este mes Qué bien sienta un buen peloteo Sí, ¿verdad? Me ha gustado Me ha gustado Lo he disfrutado Lo he disfrutado Lo he disfrutado ¿Qué colaborador? Podría estar abajo diciendo que Somos un meteorito y ¿Qué colaborador? ¿Os hacéis esos piropos? Ninguno Ninguno Una pasada Y esto se va a quedar en mi corazón Gracias No se va a olvidar Oye, hemos visto en tu Twitter Que vamos a flipar con tu próxima serie de YouTube Sí Esto cuéntanos de qué va Sí, os cuento un poquito de qué va Mirad ¿Os gusta ver casas? Pisos preciosos Me encanta ver casas Te lo juro, ¿eh? Pues Incluso en vídeo y en foto y en webs Ver pisos Yo a veces literalmente cuando me aburro Me pongo alguna web de casas de alquiler Compra y tal Y me pongo a ver las casas más caras Para ver lo que no me puedo permitir Pero imaginarme ahí ¿Sabes? Y me flipo A veces veo cada palacio Que me quedo, vamos, enamorado Total, que he conseguido Rodar una serie Enseñando casas increíbles Preciosas Pisos Que a lo mejor Guau ¿Rollo este? ¿Cómo era? ¿Quién viva ahí? ¿Quién viva ahí? El programa este Bueno, no serán exactamente Son casas ocupadas No, en principio son casas vacías Que están en la venta ¿Vale? He conseguido negociar con una inmobiliaria Una agencia que me dé acceso a ellas Y ya he visto algunas que son increíbles Una casa del siglo XVI De 2.000 metros cuadrados Con un bosque propio De 1.000 metros cuadrados Increíble, te lo juro Y tengo unas ganas de sacar este formato Currármelo mucho Y que os guste a todos Está guay, ¿eh? Mola La idea está guay Me gusta que te guste Bien, sobre el reportaje de hoy Fui a la premier De Atreves de mi ventana Estás ya como especializándote En alfombra roja, ¿eh? Ya, tío ¿Has visto? Te quedaron esos tiempos De... Tu rollo, ya De... Batirte el cobra ahí en... Ya, eh Ahora Eso es Ahora ya no son vídeos de Leo Va al gimnasio Leo va al colegio Ahora es Leo va a una premier Ahí a entrevistar los actores Leo va a apoyarse con la élite Eso es Y a mirarlos de tú a tú, ¿eh? Ojo, ¿eh? Pues sí La progresión es un canteo Hostia, gracias ¿Ves? Aquí los piropos van yendo De un lado para otro, ¿no? En fin, ¿nos parece si vamos al reportaje? Por supuesto Vamos al lío ¡Jubel! ¡Uh! Madre mía, qué energía Nos hemos acercado a la premier De la película A través de mi ventana Lo tenéis ahí, ¿vale? Y ahora, ¿qué haremos? Pues lo de siempre Entrevistar a su reparto ¡Vamos al lío! Bien, estamos ahora mismo Con Julio Peña E.K.A. Ares Hidalgo ¿Qué tal? Muy bien Con muchas ganas De compartir la película Con el público La aventura de amor Y pasión de la protagonista Empieza cuando su vecino Buenorro Se roba la clave del wifi ¿Crees que ahora van a comentar Los robos de las claves De los wifis? ¿Quién sabe? Puede ser que sí, ¿no? Esperemos que si la película Tiene éxito Empiece a pasar, ¿no? Oye, ¿tú crees que podrías Hackearme el wifi de este cine? Ni idea Yo no soy hacker Clara, Galle, Raquel La protagonista de la película Vaya locura No me creo nada de esto ¿Te lo esperabas para nada? Para nada ¿Crees que ahora mismo Van a aumentar los robos De wifi en España? Pues sí, oye Me parece una buena manera De ligar Tampoco le molestas Mucho a la otra persona A lo mejor sí No sé, Clara Pero a mí sí un hacker Me hackea Y además sabe todo de mí Me daría un poco de miedo Ya, es un poco de miedo Pero bueno, así es Raquel Hugo Arbue Apolo Hidalgo ¿Crees que ahora van a aumentar Los robos de wifi en España? De bici De wifi, no de bici Bueno, puede ser Puede ser Hidalgo es un chico bueno Dulce ¿Tú encajas en ese perfil? Bueno, a veces sí, a veces no Tiene muchas cosas bonitas Y la hemos hecho con mucho amor ¿Qué está diciendo? Ya se metió Estaba poniendo a parir, tío ¿Qué te ha preguntado? Me ha preguntado Que sí, ahora creo que van a haber Más robos de wifi Hostia, todos, todos A mí me lo roban cada día Os dejo el micro Y os entrevistáis mutuamente Hugo, a ver ¿Cómo ha sido para ti Trabajar? Con Eric Masip Horrible, horrible, horrible He tenido muchas pesadillas Por las noches Lo he pasado muy mal Que me van a hacer Aquí sigo yo la entrevista Tú no te escapes Ya me ha creído que te da el trabajo Que claro Te hemos visto tan divertido Que digo Vamos a hacerle partícipe de esto Bueno, Eric, ¿qué tal? Muy bien Antes de hermano mayor En la película ¿Tú te sientes un buen hermano mayor? Mucho Tengo a mis hermanos Y a mi hermana Bueno, y a mis hermanastros Que les amo a todos Y es como una gran familia ¿Es que podrías convencer a Ares Para que me hackee el wifi del cine? Claro que sí Hace todo lo que yo digo ¿Qué crees que es peor? ¿Un vecino hacker Que sabe todo de ti? ¿O una vecina medio acosadora Que sabe todo de ti Pero sin tener que hackearte? Yo creo que ambas son peligrosas Pero oye Si los dos se gustan Pues que se líen Pues el vecino hacker Que tiene información a todo Yo creo que sin hackear Porque al final puedes cerrar tu ventana A menos que te vaya a matar Pues que al final Las dos son las mismas conclusiones Sí, también es verdad ¿Has vivido alguna historia así en tu vida? ¿O estas movidas solo pasan en ficción? No, no Estas movidas pasan en la vida real también ¿Ah, sí? De hecho sujeta al micro Tengo una relación Pero fue el aguacate quien nos juntó Sebastián Yatra ¿Cómo reaccionarías Si una vecina tuya Te robara el wifi Y supiera todo de ti? Depende cuál vecina, ¿no? Hola, Mina, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta ¿Has tenido alguna sospecha algún día De que te estaban robando el wifi? No Lo robé yo ¿Lo robabas tú? Bueno, no lo robé Lo pedí Pero bueno La verdad que estuve un mes ahí Tranquilamente Tenemos aquí a Mike Fajardo Y también a Pablo Wildhater ¿Cuál ha sido vuestra forma más rara de ligar? En el metro ¿En el metro? Viva de estas en plan que trabaja en el metro ¿Y no me lo has contado? Y no, no te lo he contado Es que tengo secretos también, cariño La mía fue en el Hooters Que es un restaurante de Estados Unidos Donde las chicas van pues enseñando un poco Lo que vienen siendo los pechos Le puse el teléfono por aquí Por la parte del cuello, digamos Pablo Lagonu ¿Cuál ha sido la forma más rara En la que has ligado o te has ligado? A través de una empresa de paquetería ¿Pero ligaste con el repartidor? No, yo no Él intentó ligar conmigo Sí, me trajo un paquete Luego al cabo de unos días Vi que alguien me había mencionado una historia Y era él en el camión Con el paquete, conmigo Mencionaba algo de mi dirección Además, un poco raro Y me consta que Yo escribía a una persona en plan Oye, qué miedo Y creo que lo echaron Luego me sentí súper mal Pero claro, había compartido cosas un poco ¿Cuál es tu forma más rara de ligar? Pues supongo cuando tenía como 18 años Que usé Tinder Después de eso no volví a usar Tinder Sebastián y Atrago usó una vez Tinder Sí, sí, sí Y fue todo muy extraño Hasta aquí Y Leo Vlogs Vodafone You El infierno Voy a contaros Qué trabajazo, eh Qué trabajazo Voy a contaros un poco El argumento de la película Para la gente que no sepa de qué va Que al final, si no, este reportaje No tiene sentido, ¿no? Es una historia Que por cierto Escribió una youtuber En Wattpad ¿Vale? Y hizo una historia muy bonita Perdona, me está diciendo Ángel Bueno, es escritoria Que ayer estuvieron aquí los protas Ah, vale Pero déjanos hacer lo de hoy Vale O sea, ya no cuento nada, ¿no? Cuenta, cuenta Pues ahora no quiero Porque yo ayer no estuve cerrado Ayer no pudimos ver Vale, no, a ver Básicamente la historia es de una chica La protagonista, Raquel en este caso Que bueno, su vecino Buenorro Hacker Le hackea el wifi Y a raíz del wifi Pues empieza una historia De típico romance adolescente De pura pasión Pues ahí está la cosa Y la gente fue increíble De verdad Me cayeron todos genial Y... Y me cayeron todos genial Y te reconocieron los fans Sí, de hecho Pasó una cosa curiosa Que yo cuando pasé ¿Quién te ha dicho eso? ¿Eh? ¿Quién te ha dicho eso? El guión de Yu Me lo tiene apuntadito Ah, vale Es que cuando pasé O sea, entré Para ir a colocarme En la zona de reporteros Para entrar Eso es, ¿vale? La gente decía Leo Guayo Ostras tú Que la gente se acuerda de mí A veces No me lo puedo creer Y nada, pues fue bonito De verdad La gente encantadora Y todo genial Chicos, de verdad O sea, un día tenéis que acompañarme Oye, ¿te moran las pelis Así de... Así romanticonas? Eh... Mira, te voy a hacer O sea, tuve que leer La mitad Del libro ¿Cuál es la peli De las tardes De Sofá, Pelimanta De Ileo Blogs? Eh... No miro la tele Salvo por la noche Y suelen ser películas Bajo demanda, ¿no? Pero peli Ya, hombre Peli romántica Es que... El diario de Noah Ahí está justamente Está, sí La La Land Es la mejor película La La Land A ver, no soy muy de pelis románticas Veo cualquier tipo de película Pero no soy de pelis románticas Pero sabéis lo que sí veo Los vídeos de Pantomima Full Y también veo Los vídeos de Vodafone You En el streaming después Claro, un aplauso Por el contenido de calidad Vaya peloteo os hago hoy No, no, he venido Esto es para que me lo veis La siguiente semana Rollo León me cae muy bien Que venga otra vez Por favor, ahí estoy yo Vamos a hacer una pausita Pero quédate por aquí Que mira Por haberte portado tan bien Te invitamos al hacer work Y ya está Y volvemos con Cristina Gutiérrez Estás escuchando Vamos a recibir a una persona Que adelanta al AVE Por la derecha Porque es una de las pilotos Más rápidas del mundo Un aplauso para Cristina Gutiérrez ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Ahora mejor Oye, hace dos semanas Que has competido En el Rally Dakar de 2022 Has quedado tercera En la categoría de T3 Prototipos ligeros Enhorabuena Lo primero Enhorabuena ¿Qué significa? Bueno, ¿qué se siente? Lo primero En ser la primera Con el prototipo ligero Este es el ligero Ojito Ojito 1.100 pesa 1.100 1.100 Tampoco sé si es mucho Ligerito Bueno En ti no peses poco Es como un coche utilitario ¿Cuánto pesa un...? Sí, bueno Depende Pero estos coches de competición Suelen pesar bastante más Y en este caso Vamos al límite Porque tenemos un mínimo Así que vamos al límite Oye, primera española En subir a este podio ¿Qué tal? ¿Cómo lo viviste? Pues flipando Porque A ver No ha sido un Dakar fácil Y el año tampoco Porque vengo de una lesión Muy complicada Y ha sido un año En el que he competido mucho Ganamos el campeonato del mundo Y llegamos al Dakar Pues con muchas carreras Encima Y bueno Empezamos el Dakar Incluso con muchas averías Y demás Y bueno Como el Dakar dura muchos días Dura 15 días Pues dio tiempo a hacer Esa escalada de posiciones Yo te iba a preguntar Estabas lesionada tú Y estaba lesionado el coche ¿No? Porque también Como que tenía eso Como Empezaste con problemas mecánicos ¿No? Sí, a ver El Dakar es así Es una carrera de supervivencia Y muchas veces No sale como uno quiere En este caso No empezamos como Teníamos previsto Pero bueno Al final es constancia Y es recuperarse De esas lesiones Que van pasando Y tienes que controlar Tú misma de mecánica ¿No? Para O por si ¿No? Para hacer de repente O sea No sé cuánto se puede hacer Pero si de repente Algo falla Como intentar ajustar Sí, claro Porque además Durante la etapa Solo podemos asistir nosotros El coche Y bueno Pedir ayuda a otros competidores Pero normalmente No paran y no te ayudan Ah, solo Sí, solo puedes tú Y gente que esté compitiendo Entonces normalmente Vale Y no sé Normalmente no se para Es muy difícil Ya Ya estos niveles Es difícil Porque cada uno Se va pegando Va a ser luta La gente Se alegra Y es como bien Se alegra Se alegra Y que fue Como que falló el coche Al principio Y tuvisteis como que Que parar ahí A arreglar eso Sí, pues mira Pasó de todo Incluso La barra de la dirección Se nos soltó Tuvimos que parar Y repararla Y otro día Tuvimos el diferencial Delantero roto Tuvimos que ir en tracción trasera Un montón de kilómetros En dunas Sabes que no sé Ir como por la carretera ¿Taban garantía? Sí, sí Creo que sí No han pasado la factura Así que sí Oye ¿Qué es lo más duro De esta competición? Pues lo más duro Quizás es eso El reponerte mentalmente De situaciones Que no esperas ¿No? Por ejemplo Hubo un año Que estuve muchos días Sin dormir Y mínimo Estuve tres días Sin dormir Y fue complicadísimo Seguir Y bueno Esa sensación Ahí en el Dakar Que no te podías dormir Pues porque Por ejemplo La etapa dura Te dan como tiempo Máximo ocho horas Imagínate Entonces si el coche Va rompiendo Y tienes que ir reparando Usas esas ocho horas Y coincide con la salida Del día siguiente Ah, claro Que no podías dormir Porque estabas currando Claro Entonces tenías que volver a salir Sin haber dormido De empalmada Qué locura Y empiezas a ver cosas Y Claro Porque ahí Por razón patrocina Red Bull ¿No? Desde ahí Claro Desde ahí Me veían ahí Con el Red Bull Todo el día ¿Hay algo que hagas Para no estresarte Ahí en esas situaciones Y no decir Abandono ya Esto no aguanto más Pues quizás piense En toda la gente Que me apoya Porque al final Para hacer estas carreras Necesitas mucho sponsor Mucho apoyo Y te lo curras Durante un año Entonces en ese momento Que quieres abandonar Que lo tienes Piensas en Todo eso Por favor Que son 14 días ¿No? El Dakar Y cómo Cómo se vive Esos 14 días Pues son 14 días Y muy intensos Porque claro Parece que igual Es una etapa sencilla Y de repente Tienes problemas A calor Son mínimo 800 kilómetros al día Entonces Es como que Vas perdiendo energía Vas perdiendo sueño Entonces Llegas como fundido Con la lengua fuera ¿Y tiene Esa autonomía el coche O hay un momento De Bajar con la latita Y Es buena pregunta Porque Tenemos un momento De la etapa Donde paramos Durante 15 minutos A repostar Que no cuentan en tiempo Y entonces Bueno Pues tenemos ese tiempo Como que Comunicas ahí De alguna manera Que pides tu periodo De repostaje Eso es Porque cómo está Claro Claro O sea Dentro de la etapa Tienes como una zona De refueling Que se llama Entonces tú En el kilómetro 300 de la etapa Tienes que parar Obligatoriamente Los coches no repostan Porque tienen capacidad Pero sí que tienen Ese tiempo también De espera Y aprovechas para comer Pues una barrita O hacer pis O lo que sea Y las motos Igual Igual ¿Y dónde se duerme? En un campamento O sea Tú por ejemplo En la etapa Llegas a un punto Que se llama VIVAC Y el VIVAC Es como un campamento De 4000 personas Donde están Pues las asistencias Los camiones Toda la gente Que te arregla el coche Pilotos Copilotos Ahí vivimos todos en común Pero hay buenas camas Por lo menos Ahora sí Pero al principio Me tocaba Chupar suelo Sí, sí Ostras Ahora llevamos campers Como autocaravanas ¿Por dónde iba? Porque ahora va a cambiar Bueno, perdona Que toda esta entrevista Es nivel súper beginner No, pero que estaba súper bien Va como cada año Cambia un poco la ruta ¿No? No es como cuando era El París-Dakar Que era como Claro Algún año ha sido Argentina también Claro Sí, hubo un tiempo Que como sabéis Era París Hasta Dakar en África Durante varios años Hasta que hubo Una amenaza de bomba Y lo cambiaron a Sudamérica Ha estado en Sudamérica Unos diez años Y hice tres dacares allí Y en Arabia Saudí Estamos corriendo Desde hace tres ¿Era solo Arabia? Sí, de momento Es Arabia Saudí Y tienen intención De extenderlo Por eso que se quiere Meterse Egipto Jordania Pero de momento Arabia Pues nos contabas ahora Que antes de la entrevista Como que Cada O sea Por lo menos Una vez al mes o dos Compites ¿No? En alguna En alguna competición Siempre Siempre fuera de España O también aquí Pues aquí también He competido mucho Y este año No sé lo que haré Pero el año pasado Por ejemplo Hice varios campeonatos Uno que se llama Extreme E Que es eléctrico Es que es súper interesante Aquí donde hay pruebas De este tipo Porque entiendo que Claro Que nunca es circuito Siempre Claro Es en medio De lo que sea Por ejemplo Hemos corrido en Groenlandia Que hicieron un circuito Cerca de un glacial Para mostrar pues el deshielo Hemos corrido en Senegal En el Lago Rosa Para mostrar pues La afectación De los plásticos En las playas Es un campeonato Muy bonito Y mi jefe es Luis Hamilton Así que Ya Lo teníamos por ahí Si lo he oído antes Como que te llamó Su manager ¿No? Y Fue una historia guay Porque Tu equipo pertenece A Hamilton Sí O sea En el año COVID Yo perdí todo O sea No tenía intención De correr Se fueron los patrocinadores Se fue todo al garete De hecho Me apunté a un posgrado Para seguir estudiando Y bueno Seguir formando Ya lo dabas por perdido El dedicarte a esto Anuncié Que iba a dejar de correr Y entonces Nada Me salió una oferta En un equipo En una carrera Me lancé Porque además Tuve que hacer una apuesta Muy personal Y arriesgarme mucho Y lo hicimos muy bien Y a partir de ahí Pues es cuando me llega Un mensaje a Facebook Así súper random Por Facebook Por Facebook Te contacto Además que lo saltan Desconocidos Y tienes que Te iba a preguntar El rollo de si Había sido una llamada telefónica Que ves un número desconocido Y dices Esto seguro que es para venderme algo No cojo No me lo creí Y a Hamilton Facebook Fue heavy Porque claro Me dijeron Te ha escrito el manager Fue mi hermano Te ha escrito el manager De Supuestamente el manager De Luis Hamilton Y yo digo Eso es un Yo que sé Un loco O algo Y nada Llamamos Y sí que era Y fue muy fuerte Porque ahí me contrataron Para la Xtreme Y ya te quedaste ahí Ya me quedé Conocí a Sebastián Loeb Que es mi compañero de equipo Y Sebastián Loeb Me presentó a Red Bull Que estaba como Saif Que corría en rallies Y ahora está ahí también Sí está en la Xtreme Y ahora ha vuelto a correr En rallies En el mundial Y ha ganado en Mónaco Así que es un Oye ¿Y cómo empezaste en esto? ¿Cómo se...? ¿Cuál es el camino? El camino Porque es una cosa muy curiosa ¿No? La verdad que sí Mi padre es muy aficionado Nunca ha corrido Pero le encanta A tu padre le molaba Sí, le encantan los coches Las motos y tal Y tenía a sus hijos Somos cuatro Y yo sí la segunda Y nada Empecé a toquetear Pues yo quiero conducir Y me subía encima de sus piernas Y yo haciendo ahí Un poco como que sabía Claro, pero ¿dónde? Por ejemplo Las primeras carreras Entiendo que son como rollo Autocross o...? Yo lo primero que hice O sea, depende de pilotos Pero yo en mi caso Empecé con motos Y al competir Empecé pues en karting Así como Ah, empezaste motos y karting Y luego ya te vas como Según creces ¿No? Imagino que es como Te vas encaminando un poco A este tipo de coches Luego me metí en rallies De todoterreno Porque tenía unos amigos Que corrían ahí O sea, fue casualidad O sea, si iban a estar corriendo autocross Pues me voy ahí Pero sí, fue así Te salías mucho Y dijeron A esta lo que mejor se le da Es por donde no hay carretera Sí, sí Off-road ahí En medio Por ahí se sale Oye, en 2021 Tuviste una lesión de espalda En una competición ¿Qué te pasó? Es de la que estabas Convalesciente aún ahora, ¿no? Sí Bueno, ahora estoy bien Lo que pasa es que pasó En mi mejor momento deportivo Porque estábamos liderando El campeonato de todo el mundo Dos vértebras Sí, me partí dos vértebras Y media casi Y nada, fue en Kazajistán Que era el país más lejano Que corría Y pasó con el COVID también Que había mucho COVID Estaba el país cerrado Y bueno, me rompí tres vértebras Por una compresión Que tuvo el coche Muy fuerte Sentí una compresión muy fuerte Seguí compitiendo Como de... Como una compresión ¿Qué quieres decir? Como de repente Como de... O sea, imagínate un bate Una caída después de un salto Un bate Un coche muy grande Y entonces Fue tan grande Que la suspensión Hizo tope Y lo siguiente Era el coche Contra el suelo Como un aplastamiento Casi de... Claro Y el amortiguador Fue pues mi espalda Y ahí me lesioné Estuvimos... Seguí compitiendo Doscientos y pico Porque a ver Yo no sabía Que tenía tres vértebras Yo sabía que me dolía No estabas dolor Pero claro No estabas que el ibuprofeno Estaba haciendo menos efecto Pero... Joder Y aún así ganaste la carrera Sí Joder Locura Aguanté ahí Me acordé de un paciente Que aguantaba sin dolor Mentalmente Porque decía Yo no necesito anestesia Yo tiro con la mente Y me acordé de eso De un paciente Que tuviste en tu consulta Porque tú eres odontóloga Y también curras de ello Sí Sigo compaginándolo como puedo Y tuviste un paciente Que no quería anestesia Sí, sí Va a hacer... O sea, sigues compaginándolo Pero sé que es menos merito... Bueno, meritorio igual es más Porque es menos impresionante Porque nos estabas diciendo Que vives en Barcelona Tienes tu consulta en Burgos Que es tu ciudad natal Y luego estás por ahí Te escapas a Groenlandia Y luego nosotros haciéndonos Estoy reventado Que he grabado un vídeo Y luego tuve el yugo Estoy reventado hoy Joder Tus clientes Esto de... Yo qué sé Como que estás con el rollo De la ortodoncia El Invisalign este Que tienes que ir cada dos semanas Sí, sí ¿Cómo llevan tu agenda? Muy bien Porque les veo cada mes Una vez al mes voy a la clínica Y les activo ahí Les dejo bien apretadito Para el mes siguiente Así que así lo hacemos Bueno, a ver Me está costando un poco últimamente Porque claro Todo esto empezó Yo empecé a estudiar y a trabajar Porque el mundo del motor Quién sabe Claro, claro Y ahora me he profesionalizado En el mundo del motor Y estoy intentando Pues... ¿Crees que en algún momento Tendrás como que decantarte? Sí, yo creo que sí ¿Y qué te mola más? Me mola más correr Que no me escuchen los pacientes Y... ¿Te puedes ganar la parrilla así Con de repente alguno Que tenga un flemón O algo de eso? Pues una vez me preguntaron En el Dakar Es jodete haber parado Cuando yo estaba con la rueda mala Me vino uno además Que me dice Oye, ¿qué hago con esto? Una persona que le conocía ya Hace mucho tiempo Y se quitó la prótesis Le vi sin dientes Y digo, tío Ponte implantes o algo Porque para correr se corría toda Se quitaba toda la prótesis Ya hiciste negocio ahí Bueno, no, no Le dije, la invité Oye, ya para acabar ¿Cuál es tu próxima carrera? Pues mira ahora Próximamente En dos semanitas me voy a la primera carrera de la Xtreme Que empieza la segunda temporada Y ahí estaré Esta es la de eléctricos, ¿no? Que decías ¿Y dónde es? En Arabia Saudí Es una parte de Arabia que se llama Neom Y nada Y querrán mostrar un poco la de certificación Y todo esto Es recomendable verlo Dar rabia Pregunta de mierda Aviso Ir por sitios tan guays Y no poder hacer fotos Me da mucha rabia Como que va, ¿sabes? Porque Claro Hay que elegir o ganar o turismo Yo ya alguna vez En la A6 Me paro ahí un poco Y digo Joder, mira qué bonito esto con la nieve Da rabia Da rabia porque además Cuando viajas a competir No te da tiempo a hacer esas visitillas Claro No, claro, claro, claro Pues nada, Cristina Mucha suerte en la próxima carrera Bueno, seguimos ahora Y no te muevas Sí, sí, seguimos ahora Que te hacemos una mini pausa Y volvemos con un jueguecillo Que hemos preparado Esto es You No Te Pierdas Nada El programa de Vodafone You Que presenta Pantomima Full Porque ya están mayorcitos Para jugar a los youtubers En Europa FM ¿Cuándo sale esto? Seguimos en You No Te Pierdas Nada Esa pizzería A la que llamas más que a tu madre Es de vergüenza, macho Es de vergüenza De Vodafone You En Europa FM Y seguimos con Cristina Con Cristina Gutiérrez Que ha hecho mucha historia En los rallies Pero no hay historia Sin curiosidades O cositas pequeñas Entonces Vamos a hacer unas preguntas De pequeños detalles chorras Sobre los rallies ¿Vale? Así que simplemente Son pequeñas dudas Que nos han preparado aquí Que yo creo que tiene todo el mundo Sobre esto Así que ¿Le da Robert o...? La primera La primera Que preocupa a mucha gente Me da miedo ¿Cómo se gestionan los apretones En esas etapas De 800 kilómetros? Pues mira El repostaje este Que hablábamos hace un rato Pues aprovechas para... Sí Intentas hacerlo antes De salir a la etapa Pero claro El problema es que no tengas ganas Y te entren después Que a mí Por suerte En el Dakar me ha pasado Pero en la Xtreme sí Me intoxiqué Ostras Y puedes flipar Para irme a buscar un árbol En el desierto Entonces claro Encima Fui a un sitio Que supuestamente no había nadie Y pasaban los autobuses De los VIPs Por detrás ¿Sabes? Y a los dos minutos Salía yo a correr Entonces fue como Bueno pues ya está Solucionado Duda resuelta ¿Cada cuánto Os ducháis allí? Hombre Intento cada día Pero Porque tenemos la camper Y podemos ducharnos Pero si tienes Un mal día Como en mi caso El segundo Dakar Estar currando Sin parar y tal Sí Estuve tres días Sin ducharme nada Y os juro Que es el peor olor Que he visto en mi vida Y os lo prometo Yo misma Yo no era consciente Y mi hermano se acerca Y dice Vete ahora mismo a la ducha Porque claro Por ejemplo Ahí en el En el Sáhara Por ejemplo Dentro del coche ¿Qué temperatura hay? Porque entiendo Que tampoco Puedes ir Con el aire A 20 grados Yo normalmente En un coche dentro Alcanzas los 50 grados 50 grados Dentro del coche Sí O sea Fuera ahora unos 35 Si tienes suerte Pero dentro del coche Sube un poquito Bueno Hay tanta deshidratación Que claro Aguantas más Sube ir al baño En una etapa larga Os ponéis musiquita En plan Se sintoniza Europa FM Se sintoniza Lo nuevo de Rosalía Durante Durante la etapa del Dakar Hay una parte de enlace Que se llama Que es No estás en carrera Pero es obligatorio hacerlo Y ahí sí que De vez en cuando Te pones tu auricular Tu música favorita Tu playlist En carrera ni de coña Ni de coña Porque si no el copiloto Por si crees que escuchaba El copiloto Vaya sobrada ¿No? Pero sabes que digas Con la ventanilla Bueno pues ahora tenemos 100 kilómetros En línea recta ¿Sabes? Igual podemos Cantar algo Estaría guay Pero el copil Vale Cuando termináis la carrera Joder A ver A ver Hay tienda de souvenirs Pregunta Max Cuando terminamos No hay tienda de souvenirs Pero sí que es verdad Que cuando empezamos en Dakar Hay una parte de Como de merchandising Del Dakar y tal Hay merchandising Ahí cuando se empieza Sí O sea en los estadios Tendré gente y eso Pero normalmente Como entre medias Esto en medio del desierto No hay mucho merchandising Por ahí Si hay una avería Claro imagino Hay que poner Triángulos de señalización Salir con el chaleco No, no No, no Esto habrá falta de respeto Está en tres Pero está guay Porque tenemos un sistema De parecido Como de baliza Sí O sea tú pulsas un botón Y los coches que vienen En el GPS Les sale Que hay ahí O sea no llamo GPS Pero tienen un sonido Que lo escuchan ellos Para ostras Aquí hay un accidente O ha pasado algo Entonces tienen cuidado Ah yo pensaba Que si llevabais como O sea no un GPS Como el de Google A doscientos metros Gira Pero para orientaros Pensaba que llevabais Algún tipo de asistencia Llevamos como una pantallita Y nos marcan los grados O sea nos vamos como navegando Como una brújula Sí, exacto No porque hace años Como que Con papel Y cartabón Y claro todo eso Pero que se perdía gente ahí ¿No? Sí bueno y ahora también Carlos Saino estuvo dos horas Y pico perdido ¿Ah sí? De año Sí, sí, sí Se pierde la gente Oye después de cada etapa Se queda con la gente O sea pasa Se puede Oye tomamos algo Tal ¿Qué ambiente se respira ahí? O es cada uno Somos rivales Cada uno a su rollo Es guay porque Yo intento llevarme bien Con todo el mundo Y cuando tienes tiempo Porque a veces la etapa Va un poquito irregular Pero si acabas pronto Que el coche está bien Que no hay Sí Yo me suelo ir a las caravanas De pues no sé Amigos míos O Jesús Calleja por ejemplo Coincidí O con algún amiguete Por ahí Pues sí que intentas Como desconectar un poco Calleja estaba compitiendo Sí Tuvo que abandonar ¿No? Puede ser Sí, sí Hubo ahí un poco de Del lío con el coche No sé qué Y se piró Oye Discusiones con el copiloto De esto de Que te indique por un lado No fiarte Oye yo No va a ser por ahí Yo tiraría por aquí Las hay Las hay ¿Ocurre? Hay momentos calientes Ahí sí, sí, sí ¿Como por ejemplo? Pues por ejemplo Si te pierdes ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Entonces empieza ahí el nerviosismo Porque claro Cuanto más tiempo pierdas O incluso puedes perder Un montón de rato Entonces entra el nerviosismo O cuando pinchas Por ejemplo Para cambiar la rueda rápido Pues entra ahí Y estás en... Por eso es bueno Llevarse bien con el copiloto Es muy importante Claro Con esto de Llevarse bien con el copiloto Y que decías que Tu padre que os metió El gusanillo Un poco de La conducción y tal O sea Yo creo que A la gran mayoría de las personas Cuando te acabas De sacar el carnet El mayor infierno posible Es ir con tu padre O yo con mi hermano mayor Me acuerdo Como todo el rato De mete tercera ¿Qué esperas? No sé qué Intermitente Intermitente Ha habido un... Hola papá ¿Qué me tienes que decir? No, a día de hoy sigue el tío Sí, sí Muchas veces No, así no Así nada Y yo, joder Oye, ¿cómo se elige al copiloto? ¿Alguien que te pone el equipo? ¿Alguien con quien siempre vas? Lo ideal es que tú Hagas tu propio equipo Tu relación con el copiloto Durante muchos años Pero en mi caso Ahora mismo Me lo ha puesto el equipo Y llevo dos años con él Que es un francés Hablamos en inglés Y bien La verdad que bien ¿Y cómo llegan a copiloto? Ya, eso me pregunto yo Ya quiero ser copiloto Conduciendo no soy bueno Pero dando conversación Soy la hostia No, a ver El Dakar es una disciplina Para los copilotos Muy bonita Porque es una navegación pura Porque es el navegador ¿No? No es como En los otros rallies Estos de tapas Bueno, no sé cómo se llaman Los rallies Por ejemplo Mundial de rallies de tierra Sí, que es como más Cantar las curvas Exacto Sí, sí, sí Por ejemplo Tienen como mucho más A ver Ambos son trabajos Muy difíciles Y tienen el mismo valor Pero es verdad que en ride Para el copiloto Es mucho más divertido Claro El otro es más de timing ¿No? Sí Como con penetración De decirte exactamente De decirte exactamente El momento en el que tienes que Reducir o acelerar O girar Y este es más Esto es El tío que se oriente guay Aparte es que sin navegador No se puede seguir O sea, es el 50% del coño Tú eres una persona Que se orienta guay O sea, en tu vida Pues pensé que sí Pero hasta que Llego al Dakar Y digo Ostras, no me Oriento nada bien O sea Pero sí, sí Por la calle Típico que pones El Google Maps Y está todo perdido Y dices Yo creo que era para allá Eso sí me suena acordar Sí, sí Oye, para ti Conducir en el día a día Como O sea, es una Es un aburrimiento Como la vida cámara lenta O Pues me cabreo bastante Porque me cabreo con la gente En plan Cuando no señaliza O cuando tal me cabreo O sea, saca lo peor de mí La verdad Pero no Suele ser bastante tranquila No No Te cabrea Eso Las infracciones El pasotismo Sí Sí Me saca Bueno, supongo que a todo el mundo Le saca su peor parte Porque hay veces que Saca un poco la peor parte Sí A mí Bueno, a mí la verdad es que no No, no No, seguro Como me hace hasta gracia Cuando me insultan o algo No Sí Tenemos la parte Ya O sea, a mí me hace O sea, me hace gracia Pero lo llevo Bien, ¿no? O sea, sí Me parece como muy ridículo Como el mundo El universo El mundo pelea en el coche Aparte la gente Se pone muy nerviosa De Te voy a matar Es como un tranquilo Eso, empezar a pegar bocinazos Como Suponer que alguien No está circulando Porque no quiere Y por eso estamos atascados Es como Oye Sí, en plan El claxon Cuando están todos parados Todos queremos avanzar Hagamos esto llevadero Y Ahí en los rallies También tenéis movidas De este tipo Sí, hay Hay piques De todo tipo Incluso cuando llegas Al final de la etapa A mí nunca me ha pasado Igual porque Como me ven así Menudita Y tampoco Yo qué sé Pero sí hay gente Que lanza cascos Y cosas de esas Gente que lanza cascos Si yo he visto a un piloto Sí, sí A rivales A rivales No al coche a rivales Pero bueno Pues oye Yo creo que Tenemos Tienes ya todas las dudas resueltas Hemos aprendido muchísimo Hemos aprendido mucho del Dakar Cristina Puntas gracias Estaría guay otro día Que vengas de odontóloga Venga El próximo día Solo odontología Perfecto Igual para el user es más útil Para la gente que nos escucha Sí, sí Pero está muy bien Y siempre hay dudas De que yo qué sé O sea Yo alguna vez he parado De cepillarme los dientes Antes de que pite el cepillo Mal Y luego me rayo Es muy fácil Hay que cepillar de arriba a abajo Hay que cepillar Lo que dura una canción Más o menos Lo que dura una canción Así que eso es un truco útil Perfecto A los niños se lo digo Pues ya sabes, Robert Pues estupendo Hasta aquí Hasta aquí Cristina Gutiérrez Muchísimas gracias Y mucha suerte con todo Y aquí estamos en You Si quiere volver cualquier otro día Cuando queráis vuelvo Así que continuamos ahora en You Gracias Esto es You no te pierdas nada Un programa Que es como la bollería industrial Te lo tragas Pero al final Te sientes muy culpable De Vodafone You En Europa FM Lo primero Pin pan Trucu Trucu Seguimos en You No te pierdas nada Ese mensaje que querías evitar Pero que sin querer abres Y ahora te toca responder Un placer de Vodafone You En Europa FM Y tenemos con nosotros Al auténtico Roy Méndez Aquí en el gran form El auténtico Un auténtico Un placer Y hay Leo Bloch También que se queda Me gusta ¿La gente lo aplaude para mí? ¿O qué pasa? Tú ya te ha aplaudido antes Pero tú ya estabas Ya estabas Ya has tenido Llevas aquí un rato Este ratito es de Roy Pero podéis hablar Podéis tirar Solo una cosa ¿Puedes darme una botella de agua? O sea Podemos hablar Tienes un montón de botellas de agua O sea Eres literalmente Me pide Leo Le llaman en la aguadora Yo me pides agua Yo te embotello en Manzanares La cantidad Que tiene aquí Madre mía ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Pues muy contento Te veo distinto Yo también No me está gustando nada Mira la cámara Para el user de la radio El user analógico Informar de que ¿De transistor? ¿De transistor? Del user de transistor De que hoy Roy se ha presentado Sin bello facial Lampiño Sí, sí Lampiño Me confié Me confié Es aspecto bohemio Ese toque desaseado De yo necesito cuidarme Para ser guapo ¿Desaseado? Desalineado Ah, vale Desalineado Quería decir Sí Desaseado en el buen sentido De me así Ah, chandalito Yo no me tengo que estar pasando la cuchilla Para Sí, eso Eso gusta mucho Sí, bueno Yo me confié Pero pensaba que Me veía con pelo Y decía Bueno, a ver qué pasa Si vuelvo Porque al final Esto es lo que soy, señores Esto es lo que soy Esto es el auténtico Roy No, no Y el resto es atrezzo El bello es atrezzo Esto es lo que soy No puedo negar mi realidad Me tengo que acostumbrar ¿Cuánto llevabas con barba? A ver, barba Mi barba era así O sea, iba a decir ridícula Pero Era pelillo, pelillo Se me nota cambio Se me nota cambio E intento usar la mascarilla ahora Más que nunca Hasta que No te ha convencido el cambio No, no Porque no Me faltan cosas No sé A lo mejor un lunar Alejo Saura Es uno aquí Tienes ahora mismo Horror vacui Te sientes desnudo Me siento vacío Me falta algo Te gustaría volver a recuperar la barba Sí, pero yo creo que Pintásela Pintásela Un lunar gigante Claro Pero es lo que le falta A ver A ver, a ver Páralo ya Esto era Esto era Esto era Joder Sí, tío Ahora sí Me falta algo en este lado Si me puedes hacer una pequeña Como un mini tattoo Como un corazoncito No, pero nada Eso, eso Ya está Para darle un poco de color Ya está Solo eso Sí, sí, ya está Mira Hay colores también Me traen colores Hoy en You Coloreamos a Roy Te hago una cicatriz Sí Sí Sí, pero Muy discreta Que no se note Eso es Así Eso es Así A Roy Le acaban de dar Tres puntos Pero mira Quieras que no Te cambia Te cambia la movida Mira Oye Ya eres un trapero Sí, tío La cicatriz está muy guapa Mira Es que soy No sé Madre Vaya rollazo tienes No, no Ya está Tío Tatar de unas cañas Con Younbeef Estas cañas A grabar unos de mitad Pero de verdad Que cambia la movida No, no Es un cambio Ahora mismo eres un espectáculo Tengo Sí, sí Tengo la mano derecha En los huevos De lo cómodo que estoy Es el rey más trapero Como sería Una canción tuya Adaptada a trap Así como Cantada Como con flow Dale Inténtalo Mía Sí Otra Bueno, si quieres otra 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 Estamos aquí en el Utah A ti te va a gustar Lo que hay canto Te va a impresionar Mira Moreno Me saca los colores Estas cosas son mejores Me pinta en la cara La cicatriz Desde que yo era cantante Ahora quiero ser actriz Quiero ser actriz Quiero ser actor Me gustan los Vengadores Me gusta mucho Thor Me llamo Roy Me podría llamar Aitor Me gusta matar en mi cama ¡Motor! ¡Dale, carneta! ¡Yo soy cantor! ¡A la cara! ¡El robo, el robo, el robo, el robo! ¡El robo, el robo, el robo! ¡El robo, el robo, el robo! ¡Guapísimo! Guapísimo, hermano, tío Tremendo inicio, ¿eh? Hostia, tío Padre, eres mi padre Joder, padre Joder, eres mi padre Joder Es una nueva expresión Increíble Pero que cante Mira, creo que es Podría estar haciendo todo La magia que has traído Ahora mismo a este plató Acabas de levantar el yu O sea, es espectacular Lo que acabas de hacer, Roy Podría estar toda la sección Y muchas veces se te ha criticado El Roy no trae nada El Roy viene aquí a marear Menudo morro tiene el Roy Que esté bien aquí a... Lo que acaba de hacer este tío Bennett, una anécdota Es espectacular Roy, Roy siempre... Es una anécdota Una anécdota Roy siempre trae Y fallo nuestro No sacárselo Eso es Porque él siempre trae Mira, los culpables Él viene lleno Yo lo lleno, es verdad Si algún día lo de Roy sale mal Saber ir a Roy Es que era claro Oye, ¿qué tal en París, Roy? Pues en París bien Pero a Roy hay que sacarle Hay que sorberle todo el jugo Hay que pintarle algo en la cara Claro Ahí está el secreto Que le pides algo en la cara Y sale el diablo Que se ha aprovechado Si alguna asociación de Roy No ha estado a la altura Pido perdón Y yo lo pido también Pido perdón Porque la culpa no es de Roy Mendes La culpa ha sido nuestra Y me acabo de dar cuenta, Robert Tío Sí, yo también Tenemos un espectáculo Pero yo creo que también Eso es el tiempo Son los años Bueno, el año Que hace que se frague una confianza Que me permita fluir, ¿no? Yo creo que es básico Yo creo que sí También la confianza ha ido Es verdad Engrechendo Claro Oye, este domingo En You Music Estás en el freestyle de Bennett, ¿no? Como que le has acompañado a la guitarra Estaré Estarás Sí, creo que sí Me han dicho que sí Pero que cómo fue No sé, cómo será Es que el freestyle al final La magia Perdón por intentar romper la magia No, no Está guapo, está guapo De hecho Quiero hacerlo más Si me llaman más payú No es porque quiera ganar más dinero Es porque quiero hacer más cosas con Bennett Con loops Me quiero traer el loop Me quiero hacer cositas Pero deberías también freestylear Es que Yo solo sé hacerlo Si me pongo en plan ¿Sabes? Don Omaresco Más reggaetonero Sí, y en plan La tineando un poco Si no me da vergüenza Pero Ya Sabes, ese soy yo Esa es mi verdad Ha sido una exhibición Ha sido una pasada Nos ha callado la boca Nos ha callado la boca literalmente Y podría seguir Es que luego si queréis Rematamos con otro frío Sin problema Antes de eso Vamos a ver cómo Fíjate Del Roy más malo Pasamos al Roy más auténtico Con esta imagen De un Roy adolescente Un Roy adolescente O sea, de esta imagen Este era el primer Roy Pero es igual a este Roy El primer Roy era así El primer Roy fue así Y que eras como ¿Cuál era tu rollo, tío? Fue a mi rollo ¿Sabes la historia de esto? Esto de qué va Había un concurso En Disney Channel Esto se ha hablado alguna vez Ya lo contamos, ¿no? Ya se ha contado alguna vez Pues ese es el Roy Me dijeron que tenía que salir Como una estrella Y ya fui del aeropuerto Bien vestido Y nadie nos esperó nunca Ya Y nos vestimos así para nada Luego nos pusieron Unas sudaderas de Disney Y ese soy yo Un tío Sin complejos Seguro Como ahora Que te mezcla chaleco Y manga corta con bufanda Sin prejuicios Sano Sí, sí Ese es él Oye, ¿qué te ha pasado? También hemos visto un vídeo Esta semana De que te estás tomando Un café en la calle Y te pasa una movida Con Doraemon ¿Cómo? Con Doraemon Ah, sí, esto lo vi yo Como la leche de uno Ninguno Roy saca un cartón de leche Sí Y... Ah, del bolsillo mágico De Doraemon Vale Lo había leído mal yo Claro ¿Qué quieres? Que explique ¿Pero que vas por ahí Con leche o qué? No Cuéntale la verdad O cuéntalo En el vídeo quería plasmar Queríamos plasmar Lo que quieras Queríamos plasmar un poco Pues ese Como que ¿Qué gorrón es? No, lo que pasa es que Me fui de casa rural Y me llevaba Me llevé la leche Que está bien escutre Pero me... Te gastaste la leche Que sobró Una vez Después de estar En la casa rural No, antes O sea, yo me iba a una casa rural Y me llevé mi cartón de leche Porque al final es un... ¿Pero por qué te llevaste una leche? Porque por si quiero tomar leche Al final Es lo que te digo Como... Es lo que tiene, ¿no? Sí Sí Irrefutable el argumento Y que es mi marca de leche Ah, y te tenías miedo De que en la compra Que se hiciese Sí, que te caga un... Un central de leceras Que no tuviese tu leche de confiar ¿Te patrocinan? No, tío, pero... Díselo A la marca No, no compensa No Está muy bien de precio Y es de muy buena teta Yo soy esa marca Y ficho a este tío La está vendiendo a quemar Sí, está guay La semi desnatada Aflojea un poco Pero la desnatada la clavan, tío Es increíble Ah, desnatada Sí, sí La semi... Bueno, la semi Hay otras marcas Que le hacen la competencia ¿En serio? Estamos analizando ¿Qué tipo de leche? Pero la desnatada... O sea, eres... ¿De verdad ha habido como Un trabajo detrás Sí, sí, sí Hasta encontrar tu leche? Sí, sí, sí He hecho varios problemas Sí, sí, sí El camino He probado en Gadis Bueno, aquí no hay Gadis, claro Aquí no hay Gadis Bueno, en Eroski, Día, Mercadona Y mi leche la tengo ya O sea, si mandases a alguien... ¿Cómo? ¿Tu leche? Que ya la tengo ya... No quiero decirlo Si te haces a alguien a por leche Le dirías Cómprame esta Y si no hay esa Esta Le podrías dar como... Tres Tres Yo digo la desnatada Esta Que no quiero decir la marca Porque se agota Si la digo se agota Y... Y... Se agota Y si no Ya tiro de vegetales Digo, esta... De almendra O tirame una de almendra Venita Dame cosas distintas La de arroz es mucho mejor La de arroz a nivel calórico O... De sabor Bueno... De sabor Ya que estamos hablando de leche La de arroz es mucho mejor Sí, depende de la marca Porque hay algunas que vienen muy sueltas A mí me gusta que venga con un gran grado de concentración Los cachos la tomáis de arroz Los cachos, dice Los... Y en Mercadona la hace muy bien esa Es que en Mercadona... Claro... Tú eres fan de Mercadona Nunca te abandonas Bueno, para algunas cosas sí depende Para la leche... No, para la leche... No, no Para la leche no Es la asignatura pendiente Para la leche es hoy día, sí Que espabilen La desnatada de Mercadona La desnatada de Mercadona no vale para nada Espabilen hacen nada, eh Durísimas de... Pero hay que decir las cosas Hay que decir las cosas Porque si no, no se mejora Sí, que no son todas las virtudes Que está la gente ahí Como que si la crema, la pizza... Sí, sí Bueno, en estética son los número uno Pues mira, oye Tú... Mejoran hacer cosas Claro, oye Mejoran un poco Bájame el pH Bájame el pH Bájame el pH No sé, como... No sé, algo... No sé Pero tienen... En belleza son los número uno Y en comida sana... ¿En belleza? En belleza son los número uno Sí, sí, sí Tú utilizas... No, no, que son guapísimos todos Son muy guapos la gente Sí, la gente de Mercadona No, en belleza es joder Desodorantes, cremas Crema de tofu Buenísima Mercadona Crema de tofu Cereales de espelta Buenísimos Mercadona Pero claro Ya entramos en... La leche no ha dicho la marca Pero Mercadona... No, no, la leche es de día Es del día Ah, es del día, vale Sí, sí, sí Oye, cambiando de tema Explícanos este tuit, tío Que nos extrañó Que pusiste... Amigos y amigas Recordad Nunca apoyéis A vuestros amigos Está mal visto Puede que sea un Roy Rencorosete Puede que este chaval Un Roy que ha recibido hate Por apoyar a un amigo Este chaval lleno de bondad Encantador Espectacular Siempre con una sonrisa Puede que tenga Cositas también que le duelen ¿Qué ha pasado? Cuéntanos Hombre, es que... Es un corazón muy grande Es muy noble, Roy Pero se puede dañar Es muy noble Igual que la estrella de la muerte Era muy grande, pero... Si das donde no das Se rompe Claro ¿Qué te ha pasado, tío? Que en el Benidorm Fest Tengo varias amistades Que están ahí Yo no quiero que lo pases mal, Roy No, no, yo... Ya está Yo pongo eso para desahogarme Para lo que es el desahogo Lo que pasó fue que... Benidorm Fest Lo ubicáis, ¿no? Sí Benidorm Fest, sí Nos hemos enterado... Algo ha pasado ahí De pasada se dijo aquí Algo me enteré Algo leí Y tenía varias amistades ahí Entonces... Pues... Mandé uno de ellos Era Gonzalo Hermida Que estaba malillo Y no pudo concursar Y lo voté Y ya que lo voté Dije, joder, ya que me gasto un euro Lo voy a subir Claro ¿No? Para... Tu voto Es tu colega Mi colega, tal Yo apuesto por Gon Claro Y la gente me puso a parir Yo lo siento Pero... Las amistades Por votar a tu colega Igual no sabían que era mi colega Me dijeron Oh, mira... Eh... ¡Moder, a que votar a...! ¡Qué asco, los heteros! ¿Sí? ¿Cómo? Sí, sí Pero votarás a quien tú quieras, ¿no? Sí, pero parece que... Bueno, yo qué sé... Si llegas a votar a Chanel, entonces... Chanel también mola Sí, sí, pero... Yo he sentido que por las amistades... Te parte la cara Sí ¿Ves esto? Tú has dado algún... ¿Eso? ¿Eso es el Roy? ¿Esa cicatriz de qué es? Esto Esto es del pan El tema de Gonzalo habla de Roy Esa cicatriz Yo lo diría así Todo ese amor que expresa es hacia Roy Y esa cicatriz Estamos viendo todas las patetas de Roy Oye, la buena, la matona, la trapera Y esa cicatriz Menudo poliedro Menudo poliedro Fue defendiendo a Cepeda la cicatriz Fue defendiendo a Cepeda en un garito Tengo cara de... Cepeda calvo ¡Bum! Cepeda calvo y te reviento Yo me reviento A mis amigos no me los toques ¿Diríais que yo me he pegado alguna vez? Sí ¿O que me han pegado alguna vez? Yo creo que te has pegado Yo creo que por torpeza has tenido una tripulca Sí, sí Me pegaron una vez Y si queréis... ¿Da tiempo que os cuente la historia? Sí, por favor Buenísima Hay que ser rapidito pero... Muy rápido Muy picadita como el Benidorm Fest ¿A quién te robó la leche o algo? No, no, no Estaba la primera vez que salía Estaba en Santiago así Y se me acerca un tío y me dice ¿Tu debut? ¿Tu debut en la noche? ¿Tu debut en la noche? El tío tenía pintas agresivas Sí, como yo ahora Pues consigue fuego yo Tío, no tengo fuego Que me consigas fuego Y cogí dos piedras Y después de hacer así Muy bien Muy ingenioso Me vas a dar una hostia Pero mira Este te lo lleva De verdad Era en la época que echaban El Bear Grylls Me parece una salida buenísima Y el tío me quitó las gafas Se portó Porque me quitó las gafas Para pegarte Me quitó las gafas Joder No, se portó Me dijo Te las llevas Pero tu madre no tiene la culpa Que te tendrá que pagar Me quitó las gafas Y me ha ido ¡Papapapapapá! Y yo Estuve sin salir Por la noche Dos años Traumao Y comechero siempre Comechero Estoy en contra de la noche Lo que se perdió la noche Santiago Estoy en contra de la violencia Pero en este caso Pero en este caso Fue una pelea Con esos dos detalles Muy buenos Las piedras Y quitar las gafas Fueron buenas Sí, ahí como Pero te quitó dos años Esto es muy ingenioso Violencia cortés Sí, a final La que tiene que ser La que tiene que ser Pues esto ha sido todo, Roy. Tenemos una paradita. Y puede que hayamos vivido, y chicos, lo digo para que seamos conscientes, la mejor sección, la mejor sección, de Roy Méndez en You. Ya se acaba, pero si le quieren meter dos cositas a este... Mira, ha, estamos... Espera, que rompa el beat. Mira, Moreno. Ah, 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 ah. Estoy aquí, soy el rico Moreno. Cuando empiezo a rapear es que no tengo freno. Hoy estoy en You, no estoy de estreno. ¿Qué pasa aquí? Huele a que era obsceno. De paso a la meta me toco un cero. Analiza los 60.000 cositos. Espectacular. Continuamos ahora en You. Estás escuchando You, no te pierdas nada. El programa que los viernes presenta Pantomima Full, porque a diferencia de Cruz y Raya, con ellos no es tan evidente quién toma más mandanga. Y nos gusta ese misterio. En Europa FM. Yo quiero un gordito feliz y me he convertido en Aquaman. Seguimos en You, no te pierdas nada, de Vodafone You en Europa FM. Y Youser, a ti que de vez en cuando te convencen de ir a un fin de semana a un sitio sin wifi que a quién se le ocurre, esto te interesa. Con Vodafone puedes comprar un bono de datos ilimitados de dos días por cinco euros. Y también hay bonos de siete días y hasta de 31 para que tú elijas según te venga mejor. Así que estés donde estés, no hace falta que renuncies a ver todas las series, escuchar toda la música, pasarte el Tinder o jugar a lo que te dé la gana. Actívalos fácilmente a través de la app Mi Vodafone. Estás escuchando You, no te pierdas nada, el programa de Vodafone You que te habla dándote con el dedito. En Europa FM. Venir, venir a por mí, pero con la cara destapada. Venir a daros de hostias con mí. Y holder. Seguimos en You, no te pierdas nada, cuando no sabes qué hacer con los 13 iPhones que te han tocado en los sorteos de Instagram. de Vodafone You en Europa FM. Primer viernes de febrero. Lo celebramos juntándonos con nuestros colegas. Oh, qué bonito. Roy Méndez y Leo Bloch. Qué bonito, tío. ¿Cómo está quedando hoy todo? Alberto Casado. Robert Bodega. Robert Bodega. La radio que tú quieres. Les hacemos un jueguecito. Les hacemos un jueguecito. Un jueguecito. ¿Te apetece? ¡Pua! ¿Hay espíritu competitivo? No, hoy estoy amistoso. ¿Estás amistoso? Sí, pues yo no. Pues yo tampoco. Yo estoy aquí reventando. ¿Vienes a por todas? ¿Vienes a por todas? Te juegas dos euros. ¿Cuál? ¿Dos euros? ¿Solo dos euros? Venga, dos euros. Me has tocado el corazón. O sea, se va a ir a Barcelona en coche por ahorrar cinco euros de tren y si ahora pierde dos... Ya no me dan para gasolina, tío. Venga, me apuesto dos. No puedes guiar unos chetos pa' tía. Doro la apuesta cuatro. ¿Cuatro pavos? Cuatro pavos. Ojo. Cuatro pavos, venga. ¿Apostamos tú y yo por un ganador? Eso es como... Oh, sí, sí. Vale. Una apuesta de una apuesta. Y que ahí apuesten sobre si tú apuestas. Yo creo que... Yo meto otros cuatro a Roy. Claro. ¿Y qué gano yo? Nada, ¿no? Yo le meto 50 centimos a Leo, ¿vale? No confía nada en mí. No confía nada en mí. No confía nada en mí. Venga, me toca ir con y Leo. Y bases, perdón. Creo que a Roy le veo más posibilidades en esto, pero vamos a ver. El fallo resta. Esto hay que sentar las bases. El fallo resta, me parece bien. Fallas menos uno. Y rebote, a mayores o no. Sí, es rebote. Vale. Entonces, si pulsas, tienes que decir si fallas menos uno. Y si fallas, rebote. Perfecto. Una vez puestas las bases, vamos a ver. Son sintonías de series. No voy a saber llevar la cuenta, pero... Sintonías de series. Yo la llevo aquí. La primera. Vamos con la primera. Sí. Ya espera, mi juego. Ah, el pulsador, coño. Pulsador. Nada. Sintonías de series. Vamos con la primera. Esto lo vi. Esto lo vi. Eso es un anime, seguro. Suena muy anime, sí. Pero yo no... O sea, tengo aquí la respuesta, pero yo no la conocía. Voy a ser cientero, ¿vale? Abrí el Shazam para ver si me la ha dictado. Pero no me la ha dictado. Era buena esa. A verte la callao. Chicos, pasamos. Hay pistas. Por favor. Pasamos. No hay pistas. No hay pistas porque yo no conozco la serie y no te puedo dar. Yo qué sé. No la vais a conocer. Pues ya está. Bueno, a ver. Una pista. ¿Hacíais trucos de magia borrás? ¿De pequeños? Sí, sí. Esa es la pista. Borrás. ¿En serio? ¿Era una serie de un mago? Ah. No la vais a adivinar. Borrás. Es muy pesada la canción. Venga, no me da razón. Sabrina. Sabrina. Lo sabía. Cosas de bruja. Cosas de bruja. Es clave. Sí que la he visto alguna vez. Joder, es un serio Salem. No la vi en la vida. Salem, el gato Salem, las fías… Nunca me convenció a mí esta serie. Buenísima. Ya, a mí tampoco. Yo la había visto. Alguna vez la he visto. Buenísima serie. Guau. Es verdad que claro. Si son de la infancia, eso la vi a TV3. O sea que si no estaba ahí, no… No todas son de la infancia. Vamos con una más actual. Sí. Me desquiste. Buena evolución de la acústica. Buena evolución, eh. Han ido a mejor. Vamos, no tengo ni idea. Esto lo está petando, eh. Lo está reventando. Lo está reventando. Esto lo está petando, chavales. Esto lo está petando. Lo está reventando. Lo está reventando. Ahora mismo. Sí. Estamos quedando fatal, Roy. Es que yo no veo ahora mismo. A ver, yo esta tampoco lo hubiera acertado. Tú sí, Roberto. Y mira que vi la primera temporada. Yo creo que esta sí. La primera temporada. Hay pista ahí. Yo creo que esta sí. Hay dos temporadas. Puede… ¿Compañía? Que la protagonista salga con una persona que se va a entrevistar. Euforia. Correcto. Correcto. Manín. Un punto, Manín. No estamos, Manín. Un punto. Manín, ¿qué tal? Oye, ¿tenéis alguna serie así de adolescentes que ya que esta veo que nos mola? Que os haya molado o que os haya… A ver, yo de adolescentes, la mía fue compañía. Bueno, veo las típicas de élite, pero más allá de esto, es que yo soy muy… No, pero que vieses tú de adolescente. Ah, yo de adolescente. Sí, no, sería de adolescentes como Euforia, o sea, como de institutos, tal, a salir de clase. Pero que vea… Ah, vale. Compañeros, la… Nada es para siempre, ¿no lo veíais de chavalines? Nada es para siempre. Gato, gato, gato. Nada es para siempre. Nada es para siempre. No se la van por uñas, de antaño, ¿sabes? Aquí donde me tenéis, yo me zampaba nada es cada siempre, cada tarde, chaval. Sí, sí, sí. Yo le di… Yo seguí muy de cerca la historia de Valle y Kimi, compañeros. La serie de Euforia es muy dura. He visto un par de capítulos y la dejé de ver porque era demasiado duro. O sea, un montón de… La gente está hecha polvo ahí, literal. O sea, no has podido… No, porque a mí me gusta ver una serie, pues, que… No sé, que… Que todo vaya bien. La por de buen rollo, que no me hunda en la miseria. Ahí está. Yo no la vi. ¿Quieres salir conmigo? Sí. Y fueron felices, y no hubo crisis, y nadie se enganchó a la droga, y… Vamos con la tercera sintonía. Compraron un perro y… La tercera es muy mítica, ¿eh? Hostia, tío. Esto es el equipo A, ¿no? No, 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 no. Incorrecto, hostia, menos uno, tío. Menos uno. Ah, el coche fantástico. Eh, pero… No vale que… He dicho yo el coche. No debería ser. ¡Ah, no! Un joven solitario embarcado en una cruzada para… Es el coche fantástico. Ah, he recuperado el punto, por favor. ¿Se lo recuperamos? Sí, sí, sí. Chicos, le dejamos en un punto. Primero, primero, fallar esta. Segundo, yo he dicho el coche y le he dicho el coche fantástico. No, no te he escuchado. Te juro que no te he escuchado. Pero, lo dejamos en cero puntos. Cero puntos. Ángel dice… Ah, he dicho que estabas aquí… La organización dice nula. Nula, ¿verdad? Nula. Cero. Vale, vale. Mira, vamos con la siguiente. Importante. Pulsador para recuperar zurda. Importante con la siguiente porque creo que los dos la vais a conocer. Importante acabar la frase. O sea, creo que la siguiente es de las fáciles. Entonces, es un punto seguro. Yo soy de pelis. Sí. Es punto seguro. Es de… Esto está rápido porque creo que es… Vamos. Padre, familia. Padre, familia. ¡Vamos, vamos! Sí, señor. Ante la velocidad… Estoy viendo tus cuatro euros. Lo estoy viendo. Eh… ¿Os molaba? ¿Os molaba…? ¿Erais más de los Simpsons o de padre de familia? Yo soy mucho de padre de familia. Literalmente que sigo viendo padre de familia de hoy. Yo de los Simpsons. Padre de familia lo veía porque era de guay. La gente hablaba de Stewie y yo quería saber quién era. Pero es que es mucho más bestia padre de familia. Stewie dio muchas alegrías, Stewie. El pequeño Stewie… Yo era más de los Simpsons. Tuvo grandes momentos. Y sigo viendo a los Simpsons. El humor es más absurdo aquí y más bestia aquí. Sí, pero los Simpsons… ¿Es los Simpsons o los Simpsons? Lo mejor es que no tenemos que elegir. Podemos ver las dos. No hay que elegir. Podemos ver las dos. Siguiente sintonía me sorprenderá si la conocéis realmente. No os veo viéndola. Os digo… ¿Es de mis series favoritas? Vamos a ver. Si de repente queréis pensar en series que me puedan haber gustado. Vale. Vamos a escucharlo. Ah. Ah. Sí, sí. Sí. Ácidos. No sé qué se llama. Muy buen tema, ¿eh? Parece como una gran intro. Puedes dar tres pistas. Ya que la sabes, puedes decir… Ah, no, 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 no. Vale. The Office. Incorrectísimo. Incorrectísimo, tienen menos uno. Bien. Yo no me mojo, lo siento. Se ambienta en los 60. Viste. 60 está aquí. Que no me voy a mojar, que no me sale el nombre. No tiene… Ni idea, ¿no? Ni idea. Mad Men. Buah. Ah, podríamos seguir dando pistitas. Sí, yo no sabía que no le iban a hacer. No sabía… Hombre loco. Empieza por Mad y ya que le dé más rápido. Acaba el men. Me lo recomienda. Por lo menos se juega en ese juego. A mí me gustó. Siguiente sintonía… Vale, doble. Yo creo que es bastante reconocible. Vamos a escucharla. Ha tocado sin saberlo. Solo para tener tiempo. Esta es la de… Ah, las chicas del sexo. Las chicas del sexo. Las chicas del sexo. Las chicas del sexo. Sexo Nueva York. Las chicas del sexo. Venga, recupera. Ha recuperado su punto. Venga, ¿cuántas nos quedan? Qué lamentables somos. Tenemos tres más aún. Venga, vamos a ver. Las chicas del sexo. Mitiquísima la siguiente. Ojo, ojo a lo que viene ahora. Yo no sé ni cómo suena esto. Y no vale tocar sin que sepas nada. Piensa… Es que la melodía sigue sonando. Ya, ya, ya. Piensa en… Y Leito. Piensa en… Bueno, en el pequeño Guillem. Vale. Y el pequeño Roy. Royciño. Royciño. Vamos a escucharla. ¡Para! No, no, habrá que siga. No, cojones. Perdón. No, no, que siga, que siga. Un poquito, un poquito, por favor. No, no, vale. A él le ha sonado más. La de sexo… Oliver y Benji, yo qué sé. No tengo ni idea. Uf. Menos uno, menos uno. Seguimos escuchando. Le está dando muchas fiestas a Robert, tío. Me voy a quedar en menos uno. A ver, yo no lo hubiera acertado, también te digo. Pensaba que me iba a sonar. Mati Kerceta no va a ser eso. ¡Menos uno! ¡Pago! Menos uno también. ¡Hombre! Yo no voy a decirlo, para ganar. ¡Qué cabrón! ¡Ah! Pues es… Coco Power Rangers. Coco Power Rangers. Coco Power Rangers. ¡Na, na, na, na! A ver, yo no lo hubiera acertado ni de coña. ¿Pero cuántos Power Rangers hubo? Era como que cambiaban todo el rato, ¿no? ¿Eh? Hubo muchos Power Rangers. Venga, vamos a acabar esto. Tengo una película en VHS. Bueno, la siguiente sí que supongo que es de las megafáciles. Es megafácil. ¿Quién acierte esta gana? No. Estaba rapidito, sí. Venga, vamos con ella. Ahora sí, la casa de Apple, por favor. Pues recupera, recupera. Lo tenía clarísimo. Lo tenía clarísimo. Pero hay empate, ¿eh? No. No, no, no. De hecho, para ver. Claro, ¿cuántos negativos puedes acumular? Empatados a cero. Ojo, y nos queda una. Y nos queda una. Nos queda una. Serie bastante mítica también. Mítica, muy mítica. Se puede considerar mítica. Y fácil, creo que va a ser fácil de adivinar. Vamos con ella. He tocado. Ahí da. Correcto, correcto, correcto. Pero bueno, ha sido. Merecidísima victoria. Sobre la bocina, Roy se ha puesto las pilas y… Pues el ganador es Roy Méndez. Roy Méndez, por tanto… Pero ha estado disputado, ¿eh? Le den los patro pavos. Se te veía con menos bagaje y Leo de cultura de series. No, no, yo soy más de peli. Y lo ha luchado, lo ha luchado y buen partido. Te felicito. Ha sido muy bestia. Te felicito. Ahí estuvo, ahí estuvo el partido. Ha sido buen partido, chavales. Pues este ha sido el jueguecito y volvemos ahora con la persona más sincera de España. Vamos a conocerla ahora en You No Te Pierdas Nada. Estás escuchando You No Te Pierdas Nada, el programa que lleva casi tantos años como saber y ganar, pero se conserva peor. De Vodafone You, en Europa FM. Hola a todos. ¿Qué tal estáis? Hola. Ya somos dos. Seguimos en You No Te Pierdas Nada. Cuando te conviertes en tu propio jefe, pero eres tan trepa que no puedes evitar hacerte la pelota a ti mismo. De Vodafone You, en Europa FM. Seguimos con Roy Méndez. Hey, Leo Blogs. Y, chavales, vamos a recibir a una persona que no se muerde la lengua. O sea, se caracteriza porque es como... Dice que es muy sincero. Muy sincero. No se calla nada. Y que él es así y que le quiera así bien y que no, que le den. Raúl Seco, muy bueno. Raúl Seco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Felicitarte por la entradilla manida, ¿no? No se muerde la lengua. Ya. No se había dicho nunca eso, ¿verdad? No, bueno, yo qué sé. Es lo que, no sé, el guión de You, intento seguirlo y ser lo más profesional que puedas. Ah, que tiene guionistas el programa. Sí, sí, tiene guión. Sí, sí. No te... No sé, no... Bueno, hay un equipo estupendo. Pensaba que no, por como... Les mando un saludo a todos. Por lo que escuchaba, pues pensaba que la verdad es que no, que esto no... ¿Tú escuchas el You? Eh... Por supuesto que no. O sea, quiero decir que... ¿Te alguna vez decías? Eh... Sí, que te parezca mal, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Sí que lo escuché en su día, pero... Pero no me gusta, tío. ¿No te gusta? No me gusta. No me gusta y... Y sí que os parezca mal, ¿eh? Es lo que menos te gusta. Que es vuestro trabajo y... Y no sabéis hacerlo mejor. Pero... ¿Cuál es tu reportero favorito? Pero no me gusta, no me gusta, no, no... No hace clasidad. Porque ahora... Porque me gusta decir las cosas como son. Sí, tú... Y en este caso lo que puedo decir es que no me gusta, ¿no? ¿Tú te caracterizas? No me gusta. Porque en un mundo en el que además todo el mundo es como muy... Somos muy falsetes en las redes sociales, todos queremos aparentar... Y tú te caracterizas porque eres una persona honesta, ¿no? Yo... Nunca he mentido. Yo digo las cosas como las siento y... Y a ti te digo no me gusta tu música y a ti no me gustan tus vídeos. Y tú no me haces gracia. No te va. Y no os tiene que parecer mal, porque es la verdad y es mi opinión, ¿no? De... No me la habéis pedido, pues a lo mejor no. ¿Os la doy? Sí. Sí, porque ya que invadís mi timeline con vuestras cosas, pues yo os digo mal, flojo. O sea, tía... Aburrido, largo. No me gusta. Yo digo que... Bueno, aunque no te... Tengo que ser sincero, la gente no está acostumbrada. Ya, pero hay veces que... Vivimos en un mundo de hipocresía. Si no te piden tu opinión, hay veces que... O sea, tú la das igual. Claro, puedo ser sincero. Me gusta darla. Me gusta... Opinar me gusta. Opinar me gusta. Sí. ¿Por qué tienes esa S, tío? Opinar. No me gusta. Ese de sincero. Bueno, es mi S. No, es verdad que sí, a veces a la gente dicen, no te pido la opinión, pero cuando le dices que está guay, no te dicen, no te he pido la opinión. Claro. ¿Sabes? Como dámela si es buena. Pues mira, te la doy si es buena y si es mala. En este caso, es mala. No me gusta. Pero entonces, ¿tu vida social, cómo la gestión, es decir, a la gente le caes bien o tienes amigos, planes? Tengo, sí, tengo dos amigos que me gustan y bueno, pues quedamos y... Solo hay dos personas que te gustan. Bueno, dos personas que a las que... es que es verdad que tenía más amigos, pero precisamente por esta sociedad hipócrita, que no me gusta, los he ido perdiendo, porque de repente, pues, yo qué sé, pues viene un colega y le dices, está más gordo y le parecen mal y viene, te está quedando calvo, le parecen mal y al final pues me ha ido dejando de llamar. Pero bueno, ellos siguen calvo y gordo. O sea, quiero decir que no llamándome a mí no se ha solucionado su problema. Y en el amor, ¿cómo te ha ido en el amor? Sí, en calvo y gordo, no ha cambiado. Sincero, pero no escucho nada. Sincero, pero no escucho nada. Sabes que... ¿Qué tal es el amor? Eso es, ¿qué tal es el amor? Quiero saber qué tal es el amor. A ti te va a responder. En el amor, pues la verdad es que no me está yendo bien. No me está yendo bien, pero... Pero bueno... Quizá por esta actitud de conocer a alguien y ya... Pero yo soy así. Yo soy así y quien me quiera tiene que estar dispuesto a tener una relación con una persona sincera. Sincera, que le va a decir las cosas como son. ¿Tú no sueles hacer autocrítica ahí, no? Como contigo... Claro, ¿tú eres sincero contigo mismo? O sea, tú te ves y dices, estás más gordo. Sí, 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 yo me lo digo. Me lo digo y no me parece mal. O sea, me lo digo a mí mismo. Es verdad que, bueno, pues... O sea, creo que sería lo contrario. Sería como... Sería hipócrita, que es lo que no quiero ser. Es lo que no me gusta. Hipócrita. 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 No te gusta los hipócritas. Mira, eso ha estado gracioso. Ahí he estado. ¿Ves? Así como... Así como... Te he dicho, no me hace gracia. Yo nunca te he hecho gracia. Pues puntualmente, pues... Esto me ha hecho gracia. Me ha hecho gracia. Es verdad que... Hasta un reloj paraba ciertas dos veces al día y... Y ahí te has apuntado un tanto. Oye, ¿y no te preocupa hacer sentir mal a la gente? Bueno, es una consecuencia que afronto, ¿no? Al final me preocupa más que la gente viva engañada. O sea, no sé. Podría acomodarme. Yo reconozco que la vida sería más sencilla mintiendo. Pero es que pocas cosas recuerdo de mi infancia, pero una es mi madre diciéndome no se miente. Y sí, podría decir eso. Me encantan todos tus vídeos. No me pierdo nada de tu canal. Me escucho otros temas en bucle. ¿Y qué ganaría yo con eso? ¿Y qué ganaríais vosotros, no? Como alimentando vuestro ego en... Yo opino, si se me permite, que en un mundo, por ejemplo, de inseguridades, ¿no? Yo soy partidario siempre de reforzar esa inseguridad y decir siempre que todo bien. Claro. Yo soy todo lo contrario. Porque quiero que seas la mejor versión de ti. Entonces te digo, perfecto, tío, me encanta. Aunque no me guste. No, a mí eso no me gusta. Ya, ya, ya. A mí eso no me gusta. Y de hecho, me gusta meterme en... Me gusta... Meterme en Instagram y como la gente se usa tantos selfies, pues pongo, estás feo. Estás feo. Eso me hago... Todas las tardes... En los selfies. Dedico media hora a eso, a cada selfie. Estás feo. No me gusta. O fea. O fea, pero porque los ves feos. Sí. ¿No? Porque es como ves ahí, qué guapo, qué guapo, guapísimo. Ah, guapísimo. Estás pa' comerte. Estás feo. ¿Te gustaría que en Instagram hubiese... Piénsate dos veces, subir otro selfie. ¿Te gustaría que en Instagram hubiese una opción de un corazón... O sea, de me gusta, pero también de no me gusta, ¿no? Porque dar la me gusta y que no te gusta, ¿no? Sí, no, no es... Es que alimenta esto de la falta de verdad. Yo creo que debería haber algo que representase el no me gusta. Imaginaos un mundo de... O sea, que todo el mundo fuera como él. No habría gente allá. La humanidad habría desaparecido. Estaríamos jodidos. Posiblemente. Estaríamos todos en el pozo. ¿Tú publicas cosas en redes? No. No publico. No, no. No publico porque... Pero bueno, no pasa nada. Porque si las publicase, la gente, pues... Tiene tan asimilado el fingir, el dar refuerzos positivos, que seguro que tendría likes. Pero digo, ¿pa' qué? O sea, publicaría algo. Si algo me gustase, lo publicaré. ¿A qué te dedicas? A tocar los cojones. Básicamente se dedica a eso. No, pero ¿de qué vives? ¿Qué te sustenta? Pues ahora mismo no estoy trabajando. ¿Estás trabajando? No estoy trabajando porque... ¿No te gusta? ¿Tanto tiempo libre que tenía para criticarnos? No, porque trabajaba ahí, trabajaba en... En una oficina y... Y bueno, pues... Lo típico. Con los compañeros, pues... Compañeros que tenía, que no hacían bien su trabajo. O con el jefe. Y yo se lo hacía saber de... Oye, eres un vago. Oye, no tienes ni idea. Y al final el jefe... Al jefe también. Me echó a mí. Ya. Me echó a mí, ¿sabes? Como cuando echaba al entrenador en vez de a los jugadores. Porque es que no puede echar a todo el equipo. Echaba la cabecita. Y ahora mismo estoy sin trabajo por eso. O sea, estoy sin trabajo por competente. Fíjate a lo que hemos llegado. Por competente estoy sin trabajo. A tu madre, a tus padres... ¿Tú puedes decir que eso te gusta? No, porque a mí no me gusta. No, no, en absoluto. A mí no me gusta. ¿A tus padres también les tratas de esta manera? Mis padres... La verdad... La han abandonado. Se asegura que la han abandonado. Mis padres no tienen mucha relación. No, no. No tienen mucha relación. ¿Entre ellos o contigo? No, ellos sí. Ellos sí están bien de... Porque es verdad que hay ahí un punto de... Como de... Nadie te aguanta. ¿No? Bueno, pues a lo mejor no. A lo mejor no me aguantan. Pero pues ya os digo, no me importa. No me importa porque yo estoy seguro de que... Soy sincero. Soy sincero y voy con la verdad por delante. Pues Raúl Seco, muchas gracias por haber estado en Juno. Si quieres hacer algún último comentario sobre nuestro trabajo, nuestro plató, nuestros compañeros o... Sí, si se me permite, yo pediría cambiarlo todo. Guión, dirección, colaboradores, presentador. Yo creo que... Yo creo que es más fácil empezar de cero que arreglarlo. Porque como está, no me gusta. Como está, no es un buen programa. Pues muchas gracias, Raúl. Ha sido un honor conocerte. Nos lo hemos pasado muy bien. Ojalá. Continuamos en Juno. No te pierdas nada. Continuamos. Estás escuchando Juno no te pierdas nada. El programa que los viernes presenta Pantomima Full porque es lo más cercano a los gemeliers que hemos podido conseguir. De Vodafone Juno en Europa FM. Pues el teletolos de España no vale, no vale ni un duro. Seguimos en Juno no te pierdas nada. Ese colega que se ha bajado un juego en el móvil y se hace llamar Gamer de Vodafone Juno en Europa FM. Es broma, no me gusta. Gracias, Raúl Seco. Estamos deseando cerrar ya el Juno para que acaben estos comentarios. Chavales, ha sido un placer teneros. Es recíproco. ¿Os lo habéis pasado bien? Sí. De los mejores días. ¿Raúl? ¿La verdad? No. No me lo he pasado bien. No me lo he pasado bien y no sé qué hacer. ¿Tienes planes ahora? Sigo aquí. Es que quiero salir a la calle pero no me gusta. ¿Tienes planes? ¿No te gusta la calle? Me gusta la gente que veo. No salgo y veo un perro. ¿Qué te gusta? Un perro en pijama y no me gusta. Pondérmese de que no. Veo un señor con sombrero y no me gusta. Y la verdad es que es difícil. No. ¿Qué te gusta? Dinos algo que te guste. Por favor. Nada. Dame una semanita y… Qué horror. Qué vida más guay la de Raúl. Bueno, contaros que tenemos You en todas las redes. YouTube, Twitter, Instagram y Vox y TikTok. Estamos ahí todo el rato. Y el domingo a las 7 hay You Music con Lorena Castell y Bennett. Y la visita de Rose y Soge Culebra. O sea, muy moderno todo. Muy moderno. Muy moderno. Hasta mañana. Youster. Besos. Chao. 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 Gracias por ver el video.